En la maternidad San Lorenzo de los Mina, llegan más de 200 mujeres en proceso de aborto mensualmente. De ellos, 20% de los casos son de embarazadas menores de edad. El director del centro, Víctor Calderón, entiende que aunque se apruebe la penalización del aborto en el país, las cifras no disminuirán. Nuestras niñas, nuestros adultos, inclusive, no saben manejar lo que es un método de ritmo, no saben manejar, no tienen accesibilidad a los métodos de planificación, pero sobre todo un derecho que le concierne a toda mujer es conocer lo que es su salud sexual y reproductiva y nosotros no se la estamos dando realmente. Además, externó su preocupación ante la falta de educación sexual, tal y como ustedes escuchaban en sus palabras.